Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el último dentro de principios del entrenamiento de la fuerza donde vamos a hablar acerca del principio más importante de los últimos o sea, si no cumplimos esto ya en cualquier tipo de entrenamiento vamos a tener problemas da igual a la modalidad deportiva a la que nos dediquemos cuando hablamos de individualización, bueno ya hemos visto el último que queda hemos hablado acerca de todo, este sería el último en importancia pero no me refiero a que sea el último en importancia de que no sea nada importante sino que si cumplimos los tres primeros, los cuatro primeros vamos a tener muchísimo ganado este sería para ya tener todo de una forma encarrilada cuando hablamos de individualización deberíamos hablar de que cada persona es un mundo o sea, es un concepto que la gente no parece tener en cuenta cada persona tiene una recuperación distinta y tiene una serie de estructura fisiológica distinta o sea, cada persona tiene una altura tiene una capacidad de recuperarse, una capacidad de adaptarse muy distinta, entonces debemos de tenerlo en cuenta incluso cada persona y él mismo en cualquier tipo de momento de su vida esto quiere decir, tenemos una diferencia interindividual e intraindividual cuando hablamos de diferencia interindividual, lo que nos estaríamos refiriendo sería básicamente a que yo no soy igual que la persona con la que entreno igual que no soy igual que la persona que veo en la calle igual que no soy igual que mi hermano, igual que no soy igual no eres igual exactamente que nadie incluso en el caso de que fuera gemelo, tampoco eres igual aquí hablaríamos del intraindividual también y esto quiere decir, yo no soy igual hoy que dentro de un año porque dentro de un año a lo mejor estoy mejor estoy durmiendo bien estoy comiendo mejor tengo más tiempo libre, por lo tanto no tengo ningún tipo de estrés sin embargo a lo mejor hoy no estoy durmiendo bien en esta época tengo calor y no soy capaz de estar quieto estoy todo el rato en un estado de estrés, de alarma entonces no siempre estoy de la misma manera habrá semanas que estés mejor, semanas que estés peor es igual, si pusiéramos un ejemplo que yo creo que ya lo puse en otro vídeo es un ejemplo muy bueno que siempre me ha comentado un profesor de la universidad comparar dos gemelos ¿vale? los dos están exactamente igual en el mismo momento ¿vale? van a hacer, yo que sé, 100 metros uno de ellos la acaba de dejar la novia y el otro empieza a salir con la chica con la que quería estar ¿quién va a estar mejor en ese entrenamiento? ¿el que está muy motivado y está muy alegre y muy enérgico o el que está deprimido y no tiene ganas de nada? son iguales entonces, igual que el cerebro es un factor importantísimo la psicología es importantísima en el deporte por muy preparado que estés hay hechos que aunque no quieras te van a acabar afectando no siempre vamos a estar igual entonces, no podemos entrenar ni igual que un compañero ni igual que en otro periodo porque puede haber unas características distintas que el tiempo esté más caluroso y nos perjudique para entrenar incluso que la ropa no sea adecuada y nos esté creando más calor o estemos incómodos estemos pensando en otra cosa y demás además debemos tener en cuenta bueno, los factores que tendrían que tendrían lugar en este punto que he hablado el máximo volumen recuperable evidentemente yo lo mejor hay una temporada donde me puedo recuperar de 20 series y hay otra temporada donde no me puedo recuperar ni de 12 bueno, pues eso hay que cambiarlo hay que saber cuándo es tu momento momento de fatiga y pico de forma hay veces en las que estás fatigado y veces que estás en un pico de éstasis de forma o sea, estás increíble tienes una fuerza increíble puedes entrenar lo que sea son distintos momentos no podemos entrenar igual, ¿no? o sea, si yo estoy en un periodo cansado no puedo entrenar igual cuando estoy a tope cuando estoy a tope tendré que entrenar con más volumen más intensidad y cuando estoy más fatigado como vimos en el anterior apartado de fase de potenciación debemos disminuir el volumen y posteriormente la fatiga las metas a lo mejor tenemos una meta a la que estamos más motivados que otra a lo mejor una meta va a requerir de un esfuerzo más grande que otra entonces, incluso las metas pueden variar nuestro tipo de entrenamiento, evidentemente selección de ejercicios vamos a ver si yo quiero prepararme para un entrenamiento para una competición de pre-banca o una competición de sentadilla los ejercicios no van a ser los mismos si yo lo que quiero es enfocarme en la parte de arriba del pectoral y en los isquios urales el entrenamiento no va a ser igual que el entrenamiento de pierna normal donde metas sentadillas, prensa y demás o un entrenamiento donde meta press declinado cruces bajos en polea entonces, vemos que según lo que queramos tenemos que cambiar los entrenamientos incluso para nosotros mismos y la técnica bueno, evidentemente si yo tengo un ejercicio que me está doliendo imaginemos yo estoy haciendo press de banca y me duele haciendo un agarre abierto pues tengo que hacer un agarre cerrado y esos entrenamientos tienen que estar específicos con ese agarre porque no me encuentro bien con un agarre más abierto entonces, cuando ya hemos visto que nuestro entrenamiento debe variar a la vez que lo hace nuestro cuerpo o sea, a la vez según como nos encontremos debemos elegir qué ejercicios hacer a lo largo del tiempo si hablamos de un principiante lo que debemos realizar es una gran variedad de ejercicios ojo, de ejercicios compuestos o sea, no me vale para nada que una persona que lleva entrenando dos semanas está haciendo cierres en polea y que su... si lo está haciendo para aislar está genial pero el problema es que tú vas a un chaval que pesará 60 kilos acaba de empezar todos hemos empezado en algún momento y... no sabemos lo que estamos haciendo pero lo que no te pueden decir es no, es que hago la máquina contractora de pecho para sacar pecho vamos a ver haz press banca o sea, no me puedes decir que has hecho 3 series de press de banca y has hecho 7 series de la máquina contractora vamos a ir a por los ejercicios que más masa nos van a dar primero vamos a ir a crear masa y luego ya perfilamos porque es que la gente está obsesionada con sacar la parte de arriba sacar la parte del medio saca pecho y luego ya lo pulimos y eso puede que sea un poco borde pero es que es así es que no hay no hay otro motivo además donde se está mejor que en la banca intermedio una persona intermedia tendría una variedad de movimientos alta pero no tan alta como un principiante un principiante es que tiene que estimular el músculo por todos lados porque no tiene nada de estímulo ahí y entonces tiene que ser más específico el intermedio y el avanzado tiene que focalizarte sobre todo en puntos débiles tiene que focalizarse en puntos débiles independientemente de que se dedique a la fuerza de que se dedique a la hipertrofia al atletismo a la jabalina al fútbol al baloncesto independientemente de lo que se dedique una persona avanzada tiene que dedicarse a los puntos débiles por encima de lo demás ¿vale? evidentemente una persona que ya tenga imaginemos es un culturista yo de culturismo tampoco controlo mucho pero una persona que tenga ya pesa 140 kilos y tiene un desarrollo del hombro posterior increíble le falta hombro lateral vamos a centrarnos en el deltoides medio no nos vamos a centrar en ejercicios de pájaro ¿por qué? porque eso ya está bien ahora vamos como somos avanzados somos profesionales probablemente vamos a centrarlos en lo que necesitamos porque lo demás ya está ahí entonces solo falta pulir en ese caso sí que habría que pulir pero no en el que acaba de empezar a entrenar no tiene y no tiene nada que pulir y ahora vamos al punto más importante el punto más importante este vídeo tampoco pretendía ser muy largo pero es que este punto lo complica todo básicamente es no somos igual que la persona con la que entrenamos por lo tanto no entrenamos igual que nuestro compañero de entrenamiento todos hemos visto en el gimnasio incluso todos lo hemos hecho yo lo he hecho todos hemos sido principiantes vas al gimnasio entrenas con alguien te pones el mismo peso para hacer las mismas repeticiones hacer las mismas series independientemente de si tú te recuperas si tu capacidad de adaptación es mejor o peor si tú puedes con ese peso porque todos hemos visto gente tirando en pre de banca con mal cuernas sobre todo suelo con mal cuernas no sé si por qué me fijo más o porque la gente pone más interés en eso de que suele ser ha tirado con 40 kilos una persona y le dice al compañero que tiene con 40 kilos vamos a ver y si no puede o sea son casos de gente que a lo mejor uno pesa 100 y otro pesa 80 pero los dos tienen que tirar con 40 y no tiene ningún sentido o sea es lo más absurdo que se puede hacer no son iguales uno a lo mejor es un toro y el otro no tanto y es que es absurdo o sea cómo vas a tirar lo mismo que una persona que pesa 20 kilos más si tú no estás preparado para eso ponte un peso que vale que tú puedas controlar porque yo he visto mil veces uno tirando perfectamente él lo está haciendo perfecto pero a su compañero le dice que tiene que tirar lo mismo y el compañero desde la primera repetición ya está apurado él no lo está haciendo tan bien entonces sería absurdo y luego los compañeros ya eso es algo que supongo que todo el mundo habrá pensado y ya lo que me parece que no se debe hacer nunca yo también lo he hecho si es que al final todo el mundo comete los mismos errores pero hay gente nueva que si está viendo este vídeo mira no va a tener que comentarlos porque supongo que me va a hacer caso si ha aguantado a ver los 10 12 vídeos que hayan sido de principio de entrenamiento eso es lo que me hace caso ahora lo que viene en las revistas es se utiliza para vender revistas o sea no cada mes aparece un nuevo entrenamiento de Steve Cook o de Ryan Terry simplemente se van a hacer unas fotos ponen una rutina debajo de las fotos y eso nos significa que es lo que están haciendo pero independientemente de que eso no es lo que están haciendo no vamos a poner vídeos en Youtube y vas a hacer lo mismo que esta gente porque si no eres incluso capaz de igualar a tu compañero o tu compañero no es capaz de igualarte a ti desde luego una persona normal no va a igualar el entrenamiento de un profesional porque es que al que miras en Youtube no es al primo Ricardo que ha entrenado dos años es a Sergi Costanz a Mayra Sizz a Steve Cook Ryan Terry Jeremy Buendía son gente que son profesionales que se dedican a eso que llevan 10 15 20 años entrenando y hay gente que yo también lo he hecho para no poner un ejemplo de la gente cuando he llevado un año en el gimnasio entrenaba igual que lo que hacía Arnold vamos a ver pero es que Arnold es uno y llevaba entrenando ya 15 años cuando hacía ese tipo de rutinas y es que era imposible aguantarlas normal es que estás cogiéndote la rutina de un profesional partiendo de que esa es la rutina que ni siquiera se sabe si eso es la rutina que hacía o no porque todo el mundo vende las cosas mejor de lo que fueron y en el caso de que veáis un vídeo o cualquier cosa de estas vamos a ver no puedes ver un vídeo de Steve Koo por ejemplo 32 años llevará entrenando no sé 15 supongo que antes hacía fútbol americano o algo de eso me suena pero estás entrenando como entrena después de que lleve 20 años entrenando 15 y tú llevas un año entrenando a lo mejor si te quieres parecer a él que no creo que vaya a pasar porque aquí al final esto también la genética importa y todo lo que se tome si se toman o no que eso no viene al caso pero si tú llevas un año entrenando deberías hacer lo mismo si quieres imitar que sería absurdo pero hacer lo mismo que él hacía cuando llevaba un año entrenando no puedes hacer lo mismo que él hace cuando lleva 15 años entrenando porque sus conocimientos son distintos sus necesidades son distintas hemos visto que en personas avanzadas el trabajo tiene que ser pulir él está puliendo pero porque ya tiene la escultura hecha Ryan Terry igual ¿cuántos años tiene? no sé tendrás 27 28 30 no puedes imitar una rutina de una persona que aparte de ser un profesional lleva media vida entrenando y tú llevas solo un año o dos o cinco y luego otro concepto que la gente no tiene claro o no suele tener claro es si tú quieres ser Steve Cook que yo creo que no se se puede llegar pero no todo el mundo esto es como ser cristiano o ser Messi por mucho que te esfuerces no todo el mundo va a llegar si yo no sé cantar me puedo forzar todo lo que quieras pero nunca voy a ser Pavarotti entonces puedo mejorar pero a lo mejor no llego a ese nivel porque es que estamos hablando de gente profesional nadie se pone a jugar a fútbol y piensa ser como cristiano porque es que cristiano y Messi tienen un don entonces no te compares con el mejor y pienses que todo lo que sea menos de eso es malo no es que te estás comparando con cuánta gente hay que conozcas de este nivel cuántos hay en la Olimpia 12, 15 son 15 personas de los 7000 millones que somos en el mundo entonces eso hay que tenerlo en cuenta no podemos entrenar así y desde luego si quieres parecerte a Steve Cook no vas a saber lo que hace todo el día pero hay que querer ser Steve Cook todo el día no solamente la hora y media que estamos en el gimnasio o sea yo entiendo que haya mucha motivación y que todo el mundo tenga un referente eh yo también lo tengo y eso es lícito y normal pero si tú quieres entrenar como esta gente tienes que descansar como esta gente comer como esta gente tener paciencia porque esta gente lleva muchos años entrenando pero luego querer serlo todo el día o sea tú estás entrenando no me refiero a que tienes todo el día sino cuidas las horas de comida cuidas las horas de dormir cuidas las horas de entrenamiento no solo quieres padecerte a esa gente en mayo para la prisión a estar bien eso parece un concepto absurdo pero es que todavía se sigue teniendo entonces eso hay que tenerlo en cuenta son profesionales entrenan como profesionales algún día fueron principiantes si eres principiante o intermedio no te exijas lo mismo que esta gente porque es que son profesionales cuando tú ya lleves 15 años a lo mejor ya puedes asimilarte de tus entrenamientos a estos entonces primero vamos a ir paso a paso y cada uno con su ritmo tampoco esto quiere decir que vayamos vagueando pero cada uno tiene un ritmo y eso es lo que lo que debe seguir ni el de su compañero ni mucho menos el de los profesionales tiene que seguir el suyo y eso parece algo absurdo pero es verdad tenemos que entender que lo que ven en las revistas no siempre es verdad que cada uno te vende lo mejor esto quiere decir si tú ves uno yo que sé los pectorales de Arnold tú ves artículos que pone cómo construir el pecho de Arnold pero no ves artículos de cómo construir las piernas de Arnold ves a Dorian Jade cómo construir la espalda de Dorian Jade ¿vale? te viene la mejor parte de la gente con mejor genética y que bueno dopados o no tenía una genética increíble en esa parte o sea estás cogiendo lo mejor de cada persona y crees que con eso lo vas a tener tú es que esa gente ya lo tenía por naturaleza y aunque no hubiese entrenado pecho o no hubiese entrenado espalda se irían teniendo una espalda o un pectoral descomunal entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque vemos que si los profesionales tienen fallos cualquier persona va a tener fallos porque ellos se dedican en cuerpo y alma a eso y aún así siguen teniéndolo entonces vamos a aceptar más lo que tenemos y menos lo que nos falta hay que poner hincapié en lo que nos falta y en lo que no sabemos hacer pero también hay que darle valor a lo que sí sabemos hacer y en lo que destacamos y bueno este vídeo tampoco ha tenido nada de especial en plan de conocimiento simplemente que debemos de saber que somos únicos y que cada persona tiene que entrenar de una manera y a lo mejor no se asemeja a la de tu compañero puedes entrenar con una persona pero a lo mejor tienes que parar una serie antes o tienes que poner una carga más alta o más baja o hacer más repeticiones o menos repeticiones y desde luego lo que no se puede hacer es entrenar como los profesionales porque no somos profesionales si algún día lo somos entrenamos como ellos bueno esto ha sido todo de esta parte principio del entrenamiento de la fuerza espero que hayáis aprendido algo con que hayáis aprendido algo ya me vale yo desde luego si o sea buscando información sobre todo fotos que me he harta buscar fotos he aprendido muchísimas cosas ya no aprender tanto como volver a al azar ideas al final esto es una formación continua y puedes creer que sabes pero luego hay un punto de vista que lo incluyes y esto es como un reloj o sea las engranajes van van adaptándose y vas aprendiendo cada vez más cosas que siempre siempre vienen bien y siempre pueden añadir algo a tus conocimientos yo espero que sí que hayáis aprendido poco o mucho espero que mucho y que os haya gustado este principio del entrenamiento de la fuerza y nada más que decir si tenéis alguna duda de algún vídeo o de cualquier cosa la ponéis abajo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo así que pasadlo bien y entrenad fuerte un saludo y y y y y y